Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Ave María, escúchame, Ave María. Ave María, tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo. Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Ave María, te pido que no termine nuestro amor. Ave María, recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla. Ave María, eran mías, solo mías, las robaba por las noches para ti. Ave María, recordarás cuantas veces te rezaba de rodillas. Mis amigos se reían, al mirarme se reían, se reían. Ave María, tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo. Ave María, escúchame, Ave María, te pido que no termine nuestro amor. Ave María, nuestro amor. Ave María, nuestro amor. Ave María, nuestro amor. Nuestro amor. Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, madre 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 Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre 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 mía, por abrir mi corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, Madre del Hijo, Esposa del Espíritu. Madre, 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 Madre. Virgen, convertiré en templo, sagrado del eterno amor. Amada y elegida, Señora y Reina, Santa María. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. 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 Salve el vestidura de Dios, salve el desclama de Dios, salve Santa María, Madre de Dios. Salve el vestidura de Dios, salve el desclama de Dios, salve el vestidura de Dios, salve el desclama de Dios. Y una mañana sentí que acariciaste mi vida, no sufras más me decías, yo cuido de ti, hijo mío. Y sentí tu presencia en mí y tu amor, esa paz me dio. Y yo empecé a contarte mi vida, mis ilusiones, penas y alegrías, todo el amor y lo que yo sentía, y mis errores que tuve un día. Y empecé a llorar ese instante, pedí perdón y tú me abrazaste, y yo sentí que conmigo lloraste, y ahora todo lo pongo en tus manos. que intercedas por mí, Virgen María, Madre. y yo sentí que conmigo lloraste, y ahora aquí, te doy gracias, Madre mía, por acariciar mi vida, y llamarme así, hijo mío. Y sentí tu ternura en mí, y tu amor, esa paz me dio. Y yo empecé a contarte mi vida, mis ilusiones, penas y alegrías, todo el amor y lo que yo sentía, y mis errores que tuve un día. Y empecé a llorar ese instante, pedí perdón y tú me abrazaste, y yo sentí que conmigo lloraste, y ahora todo lo pongo en tus manos. que intercedas por mí, Virgen María, Madre. Virgen María, Madre. Virgen María, Madre. Virgen María, Madre. Bajo de los cielos, Jacoba de iría. El 13 de mayo, la Virgen María, Bajo de los cielos, Jacoba de iría. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. A tres pastorcitos, la madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. A tres pastorcitos, la madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Ave, 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 ave María. 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 Haced penitencia. Haced oración, por los pecadores, implorar perdón. Haced penitencia. Haced oración, por los pecadores, implorar perdón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. El Santo Rosario constante es rezar, y la paz del mundo el Señor dará. El Santo Rosario constante es rezar, y la paz del mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María, ave, 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 ave María, ave, 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 ave María, ave, 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 ave María. De vuestros hijitos, oh madre, escuchad la pierna plegaria y danos la paz. De vuestros hijitos, oh madre, escuchad la pierna plegaria y danos la paz. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Bajo tu ámparo, Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos. Y líbranos de todo peligro, Santa Madre de Dios, cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor. Que bajo tu ámparo vayamos hacia Dios, cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor. Que bajo tu ámparo vayamos hacia Dios. Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor. Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor. Que bajo tu ámparo, Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos. Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor. Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor. Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor. Cúbrenos con tu manto, 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 cúbrenos con tu manto. Santa Madre de Dios Tú, una joven pura y santa Elegida desde siempre Fuiste tú Tú, la que llevaste en tu vientre La alegría de este mundo Fuiste tú Hoy gracias te doy Por tu gran amor De traer al mundo al Salvador Mil gracias madre Por tu gran amor De ser madre santa De nuestro Salvador Y hoy gracias te doy Por tu gran amor De traer al mundo al Salvador Mil gracias madre Por tu gran valor De ser madre santa De nuestro Salvador Tú, la que nunca te negaste Al llamado tan profundo de mi Dios Tú, la que nunca abandonaste En las buenas y en las malas fuiste tú Y hoy gracias te doy por tu gran amor De traer al mundo al Salvador Mil gracias madre por tu gran valor De ser madre santa de nuestro Salvador Hoy te doy gracias madre santa Porque tú tuviste gran valor Hoy te doy gracias madre santa De traer al mundo al Salvador Y hoy te doy gracias madre santa Porque tú tuviste gran valor Y hoy te doy gracias madre santa De traer al mundo al Salvador Música Tú, una joven pura y santa Elegida desde siempre Fuiste tú Tú, la que llevaste en tu vientre La alegría de este mundo Fuiste tú Hoy te doy gracias madre santa De traer al mundo al Salvador Mil gracias madre por tu gran valor De ser madre santa de nuestro Salvador Oh 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 Hoy te doy gracias, Madre Santa Porque tú tuviste gran valor Hoy te doy gracias, Madre Santa De traer al mundo al Salvador Hoy te doy gracias, Madre Santa Fue María una mujer sencilla Una mujer que dio su vida por amor Entre el temor y la alegría Mostró el Señor su valentía No te doy gracias, Madre Santa Gracias, Madre Santa No te doy gracias, Madre Santa No te doy gracias, Madre Santa Y ahí lo aceptó Mujer de corazón abierto Ejemplo y luz del universo Vestida de paz Llena de amor, llena de bondad Oh María Una mujer de silencio llamada María Mantuvo fielmente en su corazón La tristeza de ver a su hijo Clavado en una cruz Aceptando con amor su crucifixión Como todas las mujeres Su vida llevó Su vida llevó Pero dentro de su alma Habitaba Dios Entregada por completo Su vida permaneció Acá sé tu voluntad Acá sé tu voluntad Acá sé tu voluntad Aquí estoy Señor Fue María Una mujer sencilla Una mujer que dio su vida Por amor Por amor Entre el temor y la alegría Mostró el Señor su valentía Y lo aceptó Mujer de corazón abierto Ejemplo y luz del universo Vestida de paz Llena de amor, llena de bondad Oh María Madre de todos los hombres La quiso el Señor Y ella acepta sin reclamo Tan gran decisión Pero una palabra oyó Y en silencio me gritó Hága sé mi Dios Tu esclava yo soy Fue María Una mujer sencilla Una mujer que dio su vida Por amor Por amor Entre el temor y la alegría Mostró el Señor su valentía Y lo aceptó Mujer de corazón abierto Ejemplo y luz del universo Vestida de paz Llena de amor, llena de bondad Oh María Fue María Fue María Una mujer sencilla Una mujer que dio su vida Por amor Por amor Entre el temor y la alegría Mostró el Señor su valentía Y lo aceptó Mujer de corazón abierto Ejemplo y luz del universo Vestida de paz Llena de amor, llena de bondad Oh María Llena de amor, llena de bondad Oh María Llena de amor, llena de bondad Oh María Oh María Llena de amor, llena de bondad Oh María Llena de amor, llena de bondad Oh María Oh, María Oh María Oh Virgen Sacrosanta, la más pura y hermosa, tu concepción dichosa mi voz ensalzará. Oh Cándida Azucena, suavísima fragante, y en el primer instante, única pura flor, y en el primer instante, única pura flor. Oh Virgen Sacrosanta, la más pura y hermosa, tu concepción dichosa mi voz ensalzará. Tu concepción dichosa mi voz ensalzará. Oh Luz Esplendorosa, solas de los mortales, remedio de los males del afligido. Adán, remedio de los males del afligido Adán. Oh Virgen Sacrosanta, la más pura y hermosa, tu concepción dichosa mi voz ensalzará. Tu concepción dichosa mi voz ensalzará. Condúceme benignan de tu piadosa mano, al gozo soberano, a la mansión feliz. Al gozo soberano, a la mansión feliz. Oh Virgen Sacrosanta, la más pura y hermosa, tu concepción dichosa mi voz ensalzará. Tu concepción dichosa mi voz ensalzará. Amén. 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 María mírame, María mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu manto Que tengo miedo y no sé rezar Que por tus ojos misericordiosos Gracias por ver el video 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 Tendré la fuerza, tendré la paz María mírame, María mírame Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre mía, madre mía, de la mano llévame, de la mano llévame María mía María mírame, María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre, acógeme en el pesebre Junto a tu niño y a San José Que por tus ojos misericordiosos Toda mi vida se ha embele María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre mía, mírame, de la mano llévame Te adora, te pedimos por nuestro pueblo Que en medio de sus sufrimientos Eres tú la luz de la esperanza Madre Virgen del Rosario Acompáñanos en el camino Y que en medio de nuestras cruces Las unamos con las de tu Hijo María, madre de la iglesia María, madre del perdón María, madre de los pobres María, madre del amor María, madre de la iglesia María, madre del perdón María, madre de los pobres María, madre del amor Iluminada por el Espíritu Dios un gran deseo tu nombre La que dijo aquí estoy Señor Hágas en mí según tu voluntad En el silencio de su corazón Ella guardaba todas sus palabras María, madre de la iglesia Eres la madre de nuestro Señor María, madre de la iglesia María, madre del perdón María, madre de los pobres María, madre del amor María, madre de la iglesia María, madre del perdón María, madre de los pobres María, madre del amor Iluminada por el Espíritu Dios engrandeció su nombre La que dijo aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad María, madre de la iglesia María, bendice nuestras familias Te pedimos por nuestro pueblo Acompáñanos siempre en nuestro camino No nos desampares Virgen Sagrada María María, madre de la iglesia María, madre de la iglesia María, madre del perdón María, madre de los pobres María, madre del amor María, madre de la iglesia María, madre del perdón, María, madre de los pobres, María, madre del amor. María, madre del perdón, María, madre del perdón, María, madre del perdón, María 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 del Es lindo el suelo, cuando te miro Cuando estoy juntito a ti, mi vida es feliz Se pierde el miedo, se alenta el reloj Todo es tan bueno A tu alrededor No existe soledad en tus brazos, no existe el frío Eres tú la mujer que aclavo con todo mi corazón María bendita, eres la reina de mi vida Mi alegría, eres tú mi eterno amor María bendita, eres el fuego que me arde La llama viva, eres tú mi dulce madre Como lo dijo Jesús Como lo dijo Jesús No existe soledad en tus brazos, no existe el frío María bendita, eres tú la mujer que aclamo con todo mi corazón María bendita, eres la reina de mi vida Mi alegría, eres tú mi eterno amor María bendita, eres tú mi amor María bendita, eres el fuego que me arde La llama viva, eres tú mi dulce madre Todo es tan bello Todo es tan bello, se alegra el cielo Sonrisas resaltan al pronunciar tu nombre eterno M, mujer bendita, eres Amable y siempre alegre Amable y siempre alegre, eres rostro deslumbrante Impresionante, ojos radiantes Amable y siempre alegre, eres rostro deslumbrante Amor incomparable, nadie como tú Mi María dulce madre María bendita, eres la reina de mi vida Mi alegría, eres tú mi eterno amor María bendita, eres el fuego que me arde La llama viva, eres tú mi dulce madre Como lo dijo jesús Como lo dijo jesús Como lo dijo jesús Como lo dijo Jesús Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Sí, Señor, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto lleno de amor Sí, Señor, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto lleno de amor Sí, Señor, ven a mí Sí, Señor, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto lleno de amor Oh, 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 oh Oí una voz que clamaba en aquel desierto Llegó a mi vida y tocó mi corazón Esa voz me decía, endereza tu vida Porque ya viene el salvador Aquella voz anunciaba el reinado de Cristo Un relleno de amor, de paz y perdón Me decía que Cristo tocaba mi puerta Esperando que abriera yo mi corazón Mira que estoy a la puerta y grito tu nombre He recorrido mil caminos buscando tu amor Estoy a la puerta y llamo y tú no respondes Porque tienes la piedra en tu corazón Música Aquella voz anunciaba el reinado de Cristo Un relleno de amor, de paz y perdón Me anunciaba que Cristo tocaba mi puerta Esperando que abriera yo mi corazón Mira que estoy a la puerta y grito tu nombre He recorrido mil caminos buscando tu amor Estoy a la puerta y llamo y tú no respondes Porque tienes de piedra en tu corazón Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.